¿Cómo es que nace toda esta historia? Giancarla, bienvenida a Levántate Bolivia, la soprano boliviana que revoluciona el mundo con esta propuesta. Bienvenida al programa. Buenos días, Giancarla. Buenos días, Martín. Buenos días a todos en la cadena A. Les agradezco por recibirme, de verdad, en Levántate Bolivia. A ver, algunos dirán, ¿qué es esta locura que nos presenta? Otros dirán, bueno, qué linda propuesta. ¿Qué es lo que nos trae Giancarla Ticera en esta ocasión? Bueno, Martín, mira, yo fui entrenada como cantante de ópera y vivo en Nueva York. Entonces, pero yo soy boliviana y lo que sucedió es hace dos años, más o menos. Yo empecé a experimentar porque dije, la ópera es hermosa, o sea, es un entrenamiento único. Me ha dado una tecnicalidad, una vocalidad impresionante y todo, pero hay algo que falta, ¿no? Y yo siempre he amado la música boliviana, he amado las músicas del mundo también, las músicas autóctonas de otras partes. He amado la música latina. Y al llegar a Nueva York, también pude involucrarme con mucha gente que estaba haciendo jazz y música experimental. Entonces, dije, quiero hacer lo mío, quiero hacer mi propia ópera, mi propio idioma. Quiero que mi voz llegue a mi gente, que no sea que tengan que verme por medio de otro género, ¿no? Como es la música clásica. Porque en mi corazón tenía ese llamado y entonces empecé a experimentar. Me encerraba en mi estudio en Brooklyn y experimentaba y experimentaba y escogía piezas que me gustaban porque empecé a crear la idea de un disco. Y en mi disco, bueno, esta pieza de Señora Chiché es una de mis favoritas desde mi niñez. Yo me acuerdo en escucharla en Bolivia y me llamaba la atención porque el texto es muy específico, ¿no? Es bien minimalista, es un texto que es casi como bien, es muy místico, ¿no? Y habla de las señoras chicheras de Cochabamba, que yo me acuerdo de niña ir a tomar chicha a veces con mi familia, a comer las empanadas o a comer algo y siempre ver la chicha. Y un poco lo sagrado que es eso, ¿no? Para nuestra cultura. Entonces, me agarré la pieza y la mezclé con géneros de jazz para poder improvisar y para poder usar mi vocalidad de ópera. Entonces, Señora Chichera, como también este otro video de Nora la Bella que les mostré, son dos videos que estoy usando para promocionar mi disco para que se lance el próximo año. Bueno, este Nora la Bella, ya que tú haces mención, lo grabas el 2012 junto a gente importante, un productor que te acompaña, que lo hacen y que precisamente ha venido nominado dos veces a los Grammy. Así que estamos hablando de gente, no quiero decir que tú no lo seas, pero te has juntado de gente que también puede contribuir y entender prácticamente muy bien esto de la música nuestra, de producir, de crear, de dar alternativa al público. Sí, bueno, en realidad en Nueva York como que nos encontramos, ¿no? O sea, yo con Elio Villafranca, que es un cubano muy amado, un amigo mío muy lindo, él vivió transicionar desde hacer solamente música clásica a la fusión que estoy haciendo ahora y el momento en que yo tenía mi disco listo, o sea, las piezas escogidas y todo, él me dijo, yo te ayudo a producirlo porque él tenía los contactos, él tenía la gente y le dije, está bien, vamos a producir el disco juntos. Entonces, yo de ahí ya estaba trabajando con ciertos músicos y él trajo a otros, entonces, la verdad es que se necesita una persona muy específica para entender el concepto. Por ejemplo, Elio fue entrenado en la música clásica, él es pianista de música clásica, él es compositor también, porque una persona que no la entienda, o sea, hay piezas que todavía, bueno, obviamente no se han publicado porque el disco no ha salido, pero hay áreas de ópera con ritmos africanos, hay chacareras con jazz, o sea, hay muchas cosas que, por ejemplo, aquí yo he tenido que explicarles a algunas personas que dan trabajo en mi disco, que es una cueca, yo he escrito una cueca, y no, obviamente, para, aunque sea un músico cubano, un músico caribeño, un músico afro, 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 latino o afroamericano, no entienden, no saben lo que es la cueca, y si la entienden, tengo que hacerles escuchar muchas versiones de cuecas para que entiendan el saborcito, ¿no? Ahora, Giancarla, tú me vas a entender, claro, entienden los tiempos marcados por la composición y el papel, porque están letrados, pero lo que decimos acá, y tú me vas a entender, el ñeque es hacerles difícil entender, y eso se lo ha demostrado en escenarios grandes. Ahora, Giancarla, ¿tú cómo recibes la aceptación de esa gente, la gente de los Estados Unidos, la gente de Centroamérica, quien ya ha podido escuchar tu música? ¿Cómo sientes que la han evaluado? Pues te voy a decir, Martín, yo he sido muy bendecida, y especialmente porque soy, bueno, gracias a Dios he tenido demasiado apoyo de la gente aquí. O sea, en Bolivia esta vez que he ido también, la gente ha sido una cosa impresionante, o sea, otra historia, porque a mí me ha conmovido mucho que mi gente me dé el cariño, ¿no? Pero de principio aquí yo estaba muy fascinada con el hecho de que el momento en que empecé a hacer la fusión, yo tuve mucho apoyo emocional, mucho apoyo de artistas que yo admiraba mucho, y me decían, Giancarla, este concepto, cuando grabes el disco y que salga esto va a reventar, porque es algo muy diferente. La idea de fusionar ópera con estos géneros es muy importante, entonces te animo. Bueno, obviamente no ha sido fácil, Martina Labio Díaz. No, seguro, seguro. No, no, he querido, mira, yo amo Nueva York, pero es una ciudad muy difícil, y, pero el hecho de que yo he recibido, he ido recibiendo el apoyo que he recibido, siempre me ha alentado, ¿no? Y bueno, obviamente, mi mamá que está en Los Ángeles, que es la estrella de mi vida, que es mi corazón, el amor de mi vida. Es tu motor y tu motivación. Giancarla, ¿vienes para Bolivia? ¿Hay ese proyecto? Si bien has estado yendo y viniendo temas seguramente familiares, etcétera, ¿venir a presentar esto, hay el proyecto, digamos, para cerrar la entrevista y que la gente te esté esperando con mucho cariño? Claro que sí, en realidad, bueno, yo recién regresé de Bolivia hace tres semanas, pero ahora yo voy a estar aquí en Estados Unidos y tengo el plan en Virginia y en Washington. Me invitaron la organización de Arts and Sports Intercontinental, que es una organización de bolivianos, como ustedes saben, ahí hay un montón de bolivianos en Virginia y Washington, una concentración bien grande. Yo tengo que lanzar el disco en marzo en Nueva York, después llevo la música a Washington y a Virginia y está más o menos programado en junio lanzar el disco en Bolivia. Bueno, te estaremos esperando. Giancarla Tissera con nosotros. Te mandamos un cariño, Giancarla, y estaremos en contacto, obviamente, para cualquier paso que vayas a dar va a ser para nosotros un verdadero placer. Mis felicitaciones a título personal y a nombre del programa y de toda la gente que le gusta esto de innovar, de escuchar. Así que te mandamos un abrazo y un cariño hasta los Estados Unidos. Gracias, Martín, es un honor para mí, de verdad, gracias por apreciar la música que estoy haciendo, que todo lo que yo hago siempre es con este corazón que revienta por Bolivia y agradezco a ustedes por hacerme parte de una familia tan hermosa que tengo en mi país. Escuchamos un poco más de Giancarla Tissera, Cañalpera. ¡Gracias!